de un caso y hoy contamos con la presencia de Alberto Maclin, gran amigo, un referente nacional de la patología del pie, una persona que logra que los demás sintamos cariño, admiración, respeto por él, porque siempre tuvo una actitud docente muy generosa. Pero bueno, yendo a lo formal, creo que todos lo conocen, pero podemos repasar un poco sus antecedentes, fue instructor de residentes en el CEMIC, donde hizo su residencia, en el Hospital Fernández y en el Centro de Ucuitren, lo que demuestra su vocación docente, y también fue jefe de servicio de pie del Instituto de Ucuitren, es el último expresidente de la Asociación Argentina de Traumatología, también fue presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía del Pie, donde actualmente es editor emérito de la revista, y también fue presidente de la Asociación Argentina de Cirugía del Pie. Así que Alberto, bueno, hoy te vamos a acompañar con algunos colegas nacionales y otros del Paraguay, como para que presentes tu experiencia, te cuento que nos acompaña también el doctor Callizo, que es profesor asistente de la Universidad Nacional de Asunción, también hizo un fellow en el Royal College of Surgeons de Inglaterra, y es director de cursos de la Culture Society de Latinoamérica. También fue presidente de la Sociedad Paraguay de Ortopedia y Traumatología, y uno de sus antecedentes, y que quería que vos escucharas con mucha atención, es que es hincha extranjero del Club Atlético Independiente. También tenemos otro compatriota que está en Francia, que es el doctor Walter McDougall, es rosarino, hizo su formación como médico en su residencia en Rosario, luego tiene una vasta formación en diferentes subespecialidades de nuestra querida ortopedia, y actualmente es miembro titular de la Sociedad Francesa de Ortopedia y Traumatología, y de la Asociación Francesa de Cirugía del Tobillo y del Pie, y ejerce como jefe de servicio en el Hospital Pasteur de Colmar en Alsacia, en Francia. También contamos la presencia de Rolf Gerhardt, espero haber dicho bien tu apellido. También Rolf hizo su residencia en el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Asunción, y luego estuvo una beca en Barcelona, en el Instituto Universitario de Exceus, haciendo cirugía artroscópica, y trabajó durante ocho años en una clínica de la Sagrada Familia de Barcelona también, haciendo cirugía traumatológica, artroscopía y cirugía mini-invasiva, y actualmente se desempeña en el Centro Médico de la Costa de Asunción. Y por último, Juan Villalba, que también, digamos, yo lo conocí en algunos cursos que fui a dar a Asunción como residente, que en aquel momento me llevó y me trajo varias veces, así que muy agradecido, te agradezco públicamente. Y estas charlas que les decía, que empezaron muy tímidamente, y actualmente pudimos contar con el auspicio de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología, y Juan viene por afecto propio del servicio, y también como representante de la Sociedad Paraguaya de Ortopedia y Traumatología, es lógicamente miembro de la Sociedad Paraguaya y es también miembro de la Sociedad Paraguaya de Pie y Tobillo, y es el jefe del equipo de Tobillo del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Asunción. Así que presentados todos, lo voy a dejar entonces ahora al doctor Callizo como moderador de la charla, y Alberto, cuando quieras, compartís la pantalla y empezamos con el curso formalmente. Muchas gracias por la participación de todos. Muchas gracias Enrique, y antes de darle la palabra a Alberto, un abrazo a Alberto y a todos los otros panelistas, quiero agradecer al Hospital Universitario de San Lorenzo por darme la oportunidad de moderar este evento, y la modalidad va a ser la charla que va a dar nuestro invitado de honor, que es Alberto, y posteriormente vamos a presentar dos o tres casos para poder discutir puntualmente sobre el tema finalizada la charla. Así que Alberto, el escenario es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias, quiero ver si están viendo la pantalla en este momento. Perfecto, se ve Alberto. ¿Se ve bien? Sí, perfectamente. Voy a chicar un poquito acá, yo agradecerles primero, tanto a Álvaro Callizo como al doctor Villalba, que lo he conocido desde sus inicios, a Enrique, que es amigo mío, el doctor Enrique Moya, y a José Capello, con el cual hemos comido junto a su familia, allá en Asunción, y todo el afecto mío hacia ustedes, para mí es un honor y una enorme satisfacción, y de todo lo currículum lo que sí tengo es experiencia, porque la experiencia viene con los años y tengo muchos años, entonces eso es lo único que sí tengo. Y entonces yo voy a mostrarles dos o tres cosas, y lo primero que quiero señalar es que vean que no dice presentación del doctor Alberto Máctil, sino un grupo de trabajo. No creo que hoy sea posible hacer un trabajo, digamos, solo, necesitas un equipo de trabajo para avanzar. Entonces voy a mostrarles algunos aspectos que no han cambiado desde que me inicié en la ortopedia y traumatología hace muchos años, y uno de ellos es la etiología del Alux Valvus, es la consulta esta más frecuente de un especialista de piel, pero fíjense en este caso el patrón genético, esta era la abuela y esta es la nieta. Si ustedes ven ese pie, le faltan unos años más, bastante, por supuesto, pero van a llegar momentos a tener el pie igual. Así que esto no está vinculado ni con el zapato, ni con el clima, esto es genético hereditario. Así que el otro aspecto que no cambió es la biología, señores. Los tiempos biológicos no son iguales que los tiempos emocionales. Hoy la gente quiere estar fenómeno en 15 días, y dice, ya voy a poder correr la maratón de Nueva York. No, señora. Hay biología. Un embarazo son nueve meses, por más masaje en la panza que le haga. Así que yo diría que eso es importante. El paciente tiene que saber que va a ser un procedimiento que lleva tiempo. No han cambiado tampoco los criterios de evaluación general. Fíjense, hay pies quirúrgicos en pacientes no quirúrgicos. Esto lo dije en el año 2002. Son pacientes que tienen una inestabilidad emocional. Y si vos me decís, Alberti, ¿cuál fue tu principal error? El principal error que cometí fue operar al paciente que no debí operar. El análisis integral del paciente, pero por supuesto, no les recomiendo operar la neurosis, señores. Ustedes tienen que mirar al paciente a la cara y pensar qué hay atrás de los ojos. La psicosis es una contraindicación absoluta para la cirugía. Absoluta. No opero en un psicótico. Y ustedes sepan que tratamos personas con un problema en el pie. Yo no soy cirujano de pie. Yo soy médico. Primero soy persona. Después soy médico. Y después voy a tratar un pie en un contexto de una persona y de una familia. Primero que tenemos que tener, como en cualquier aspecto de la medicina, es el diagnóstico. Usted lo puede ver acá, este pie hereditario, este pie con una artritis reumatoidea, o este pie con un defecto del tejido conjuntivo, como es la enfermedad de Marfan, que vienen todos a consultar por deformidad de pie, pero no tienen todos el mismo tratamiento. La radiología no ha cambiado. Sigue siendo lo mismo. Macrín le da mucha intrascendencia a los ángulos. No, a los ángulos no. Más a la estructura articular. Los ángulos son los cuatro ángulos históricos que hacíamos. Metatarsofalángico, interfalángico, intermetatarsiano, diáfiso epifisario distal, este que ustedes ven acá, que esté inclinada la carilla hacia el valvo. Esto es lo normal. Más de cinco. Y el interfalángico, acá, como ustedes ven, pero si me decís, es trascendente ya a esta altura, el partido es orientativo, como lo puse ahí en el texto. Sí es importante la estructura articular, porque usted va a operar, como les dije, una afección del pie. Y entonces usted ve, este pie no es lo mismo que esta articulación, y que esta no es lo mismo que esta. Entonces usted tiene que evaluar integralmente al paciente. Y como concepto general, no aconsejo operar sin conocer al paciente. Eso de ir a un lugar y operar 16 pacientes al mismo tiempo, no, eso no es para mí. Yo tengo que conocer al paciente que voy a operar. Esto es una cirugía, con todas las complicaciones, los riesgos y los beneficios de una operación. Hay que planificar lo que usted va a hacer. Misma deformidad en dos pacientes distintos, no es el mismo procedimiento. Hay que seguir personalmente el posoperatorio. Si usted no puede seguir el posoperatorio, no le conviene operar al enfermo. Y saber solucionar las posibles complicaciones que se puedan presentar. ¿Y qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió básicamente es el paciente. Hoy el paciente que me viene a ver a mí es esto que ustedes ven en la imagen. Es una chica que tiene anillos en los dedos del pie, tatuajes, corazones, el escudo de fútbol. ¿Y qué pasa? El paciente dice, me duele el pie. Pero ustedes saben que el motivo de consulta más frecuente es la estética. No podremos entrar a considerar si hay que operarlo o no. Pero esta es la causa más frecuente de consulta para mí. El médico también cambió. Y eso hay que hacer un autoanálisis o una reflexión. Y la influencia de la industria es muy importante. Esta sobreactuación, esta sobreindicación de material de osteosíntesis, se ve, sí se ve. El médico está con tendencia a poner chapas y tornillos. Pero sí, cada una de estas placas tiene un sentido. Entonces no es cuestión de poner y por poner material de osteosíntesis. Publicando promociones controvertidas, como esta. Esto no es que esté mal hacer promoción, pero usted no puede decir, esto no es ético. Decir que usted, la cirugía convencional son tres días de internación y la percutánea es ambulatoria, que la anestesia es raquidia versus el bloqueo de tobillo, que camina a los trenes. Esto no. Esto no me parece que esté correcto hacer. Son informaciones falsas. Y como usted habrán escuchado, doctor, usted opera con láser, señores. No. Con láser no se hace ninguna cirugía del pie. Yo nunca he visto en mis 40 años de cirujano haber hecho un alus o alus con láser. Entonces, yo le diría, como un mensaje, que no para los médicos jóvenes y para algunos que no son tan jóvenes, digamos, mediana edad. El médico no debe confundir éxito con prestigio. Son dos cosas diferentes. Usted puede ser un hombre exitoso, pero prestigio no va a tener. La anestesia fue fundamental el cambio. Hoy en día se hacen bloqueos anestésicos, eso es una cirugía ambulatoria, no se hace una anestesia raquidia ni una general. Eso es una sobreactuación médica y no se debe hacer. Esta cirugía se hace, como la gran mayoría de la cirugía del antepie, con bloqueos. El instrumental y la osteosíntesis, por supuesto que cambio. Y es importante el cambio, o yo la puedo hacer con cualquier sierra y un osteótopo bien afiladito. Bueno, poder hacerlo puede hacer, pero ¿por qué es? Cuanto mejor es la sierra, menos oscilación, más finita y evita el acortamiento. Por eso es trascendente, porque cuando empieza a oscilar, usted va a terminar comiendo un centímetro que son 10 milímetros y eso le va a traer un acortamiento y después un segundo y tercer dedo en martillo. Y la osteosíntesis es fundamental buena para que le permita, como esta paciente, que tiene 10 días de operada, poder comenzar a hacer la rehabilitación. Esta señora todavía tiene los puntos puestos. Son 10 días que entre paréntesis uso puntos reabsorbibles de bike real rapid para no sacar los puntos es muy cómodo. La estabilización es muy importante. Como le decía, primero le permite rehabilitar precozmente y además evita desplazamientos, le da seguridad, le evita el edema, acelera la rehabilitación y evita esto que pasó. Ven acá con una osteosíntesis de insuficiencia. Fíjense este acortamiento. Va a estar, dice, ¿cómo sale la operación? Bárbaro. En el quirófano. Pero cuando empiece a tener un poquito de exigencia este pie, se va a hacer notar este acortamiento, ¿verdad? Se va a hacer notar. Tratamiento. Bueno, básicamente no hay un tratamiento no quirúrgico. La solución es quirúrgica. Realmente. Ahora, si me decís que prefiero operar chicos, no. No me gusta operar antes del cierre de cartílago de crecimiento. ¿Por qué? Porque he tenido un mayor índice de residiva cuando operé antes de los 15 años. ya no hago más artroplastías como hice al principio la artroplastía de Keller, la Leliebre y algunas otras que ustedes la derreñó y otros procedimientos. Sin prótesis. La época que empezó con la prótesis. Fíjense esto que hice acá. Desapareció prácticamente el ALUX. Entonces, no les recomiendo las artroplastías. Sí les recomiendo los procedimientos que vengo realizando hace muchos años y yo lo hago a cielo abierto. Hay quien lo hace a cielo cerrado. Bueno, está bien, no está mal. Él lo hace así y acá no le va como le va. Y dentro de las dos cirugías que hay es la de reparación y procedimiento de rescate. Dentro de la de reparación las osteotomías de cuello, la osteotomía falángica y lo más común la asociación de procedimiento. Y dentro de la procedimiento de reconstrucción la artrodesis. Vamos a ver, osteotomías del cuello simple, ampliada o biplanar y lo más frecuente que quiero hacer hincapié la combinación de procedimiento. Acá tienen una osteotomía en chebrón simple para este paciente donde usted ve un albus valgus leve. Acá si el ángulo es 16, 15, 14, 12, 11 y si no tiene importancia. Si usted ve que esto es un albus valgus muy leve la consulta de esta chica obviamente por estética. Y lo importante es que la articulación sea congruente. Si esa articulación es congruente usted puede hacer una chebrón simple y que con eso va a andar bien. Un abordaje longitudinal, medial, simple, como ustedes ven, se seca la exostosis y se hace una osteotomía en B, en B, como esto. Por eso no es osteotomía de chebrón, en chebrón. De chebrón no existió como médico. A más o menos este dibujo lo hizo un residente mío, a un centímetro más o menos del cartílago, de la articulación, ahí está bien. No mucho más porque tiene el riesgo de que se rompa la cabeza y ahí es un drama. La osteosíntesis con algún tornillo que puede ser de 2,7, 2,4, en fin, hoy hay cónicos, sin cabeza, pero la osteotomía tiene que ser estable y es imprescindible hacer la osteotomía colocando ese tornillo. Fíjense lo que he desplazado, casi medio centímetro, un poquito más, te diría, casi 8 a 10 milímetros el desplazamiento lateral. Recepción del aspecto óseo, como lo ven ahí, acá este tornillo, fíjense, está el tiempo que tiene esta cirugía que eran los tornillos clásicos de la O, y un drenajecito para que no me haga un hematoma. Acá tienen un caso, 21 años, femenino, estética pura, y ve la madre que tiene un guanete muy importante, y ahí ya viene a operar. Y ahí tienen la resolución en la radiología inmediata. La osteotomía en chebrón ampliada, ¿qué quiere decir ampliada? Que tiene una liberación del tendón conjunto. En general, cuando yo trato una deformidad, siempre primero quito el elemento deformante. Y acá el elemento deformante es el tendón conjunto. Y fíjense, acá, en esta inestabilidad, esta ya no es una articulación incongruente, se ha desplazado, está subluxada, acá yo les recomiendo que ustedes liberen, liberen el tendón conjunto. No importa si mide 19, 18, o cuánto mide. ¿Cómo se libera el tendón conjunto? El tendón conjunto yo lo hago por una incisión en el espacio, muy pequeña, de alrededor de medio centímetro a uno, llego bien a profundidad, bien a la planta, ahí está el tendón conjunto, y directamente lo corto con el bisturí. Y dejo libre de aducción la falange. Esto previene la residiva, porque si yo no le saco la fuerza deformante y la contractura de ese tendón puede residivar, es mayor el índice de residivas que tuve. Acá lo ven con 29 años una chica que también, todas estas chicas ustedes creen que les duele el pie, no pueden calzar lo que les gusta y entonces se vienen a operar por estética, pero están contentos. Acá tienen otra paciente, una evolución alejada, 20 años de operado, algunos de ustedes no habían empezado todavía a ser la especialidad y el resultado francamente alentador. La osteotomía cuando había un ángulo, he hecho una osteotomía biplanar, cuando hay un ángulo diáfiso-epifisario como ustedes ven acá, entre la diáfisis y la epífisis se inclina un poquitito a la lateral que superaba los 5 grados. Y entonces que hacía una osteotomía quitando una cuña medial, acá lo ven desde antes, de arriba, digamos, y lo cierro. Y hacía una especie de doble osteotomía, hacia el lateral desplazaba la cabeza y a su mes cerraba el espacio. Acá tienen un paciente operado. ¿Cómo me ha ido con esta cirugía? No se las recomiendo. No se las recomiendo, estaba muy entusiasmado en un principio, pero esa cuña que ustedes sacan más esta osteotomía falángica les crea un acortamiento, fíjense, en este caso, de casi dos centímetros, un centímetro y medio, 15 milímetros. No lo hago más y no les recomiendo que la hagan. directamente movilicen la cabeza un poquitito hacia la parte medial y nada más. La osteotomía falángica de Eikin tiene un gran poder de corrección cuando vos tenés un ángulo que es muy importante de valgo falángico, tanto en los chicos que en los adultos como complemento. Yo lo utilizo mucho porque estéticamente es interesante. La cirugía sola la hago nada más que en algunos casos de valgo falángico, si no, es muy raro. Una osteotomía clásica, resecan un pedacito sin cortar, sin el aspecto medial de la falange y ahí colocan una grapita. La técnica que recomiendo es el procedimiento en chevron con liberación de partes blandas y le agrego casi siempre una osteotomía falángica de Eikin. Los muchachos a estos ya lo saben que es como un clásico de la casa. La mayoría recibe esta operación. Acá tienen un paciente operado clásico, acá todavía lo hacía con alambre, puede hacerlo con tornillos, puede hacerlo con una grapita, con lo que ustedes quieran. Otro paciente como ustedes ven acá con grapas, las grapitas fáciles de poner y las osteotomías en chevron. Acá tienen un paciente 18 años de evolución, la osteotomía, la liberación medial, buena cicatrización, buena evolución, paciente conforme. La ambulación es temprana, temprana no quiere decir que batamos récord, no se tiene que ir caminando, porque va a sangrar el paciente. El paciente sale en silla de rueda hasta su coche y ahí se sienta con el pie para arriba y usted para caminar le coloca este tipo de zapatilla o zapato que tiene suela dura, que evita la flexoextensión del dedo. Acá recomiendo enfáticamente, fíjense este caso, otro caso más, también igual, chevron. Entonces, para terminar, yo diría que la asociación de osteotomía en chevron, liberación de parte blanca y osteotomía de EIC, llámele doble osteotomía con liberación del tendón conjunto es el procedimiento que se recomienda para el tratamiento en general de la luz valvura. Las técnicas de rescate que yo uso siempre, casi siempre, pues la palabra siempre no la uso más, es la artrodesis. La artrodesis no solo como procedimiento de rescate, en artritis reumatoidea la uso habitualmente porque tiene una alteración por el diagnóstico de la articulación, en la luz valvura severos con artrosis y en pacientes neurológicos hay pacientes que sí tienen mucho dolor, dificultad para cansar, pero ya tienen por alteraciones de, digamos, de la alteración muscular y entonces que ya el Parkinson y el ACV, por ejemplo, son comunes que te pueden venir con una luz valvura. También entraríamos en otros conceptos, hay chicos que tienen Down, que tienen mucho alux valvura, en fin, pero no quiero entrar en detalle. Para hacer una artrodesis tiene que tener básicamente tres condiciones que no son excluyentes, pero es la articulación interfalángica buena, porque es la única articulación que va a estar compensando la fijación de esta, y una buena articulación cuño-metaterciana. Y, atención, que no sean pacientes bajos. Si tiene un paciente muy bajito y le hace una artrodesis, en general el paciente no va a estar conforme con el procedimiento. La posición es crítica, acá tienen un paciente operado y de otro lado tiene que tener apenas un, yo te diría unos 10 milímetros, 8 milímetros, para que no, porque con el taco esto aumenta un poco, 15 grados de orsiflexión, 15 grados de valvo y rotación neutra. Esta es la posición ideal. no hace falta, y en esto hago también hincapié, hacer una osteotomía de base del primer metatarsiano, por más metatarsovaro que tenga el paciente primovaro. ¿Por qué? Porque al ustedes fijar la articulación metatarsofalángica, el tendón conjunto hace de aductor el metatarsiano. Y eso alarga un poquito el metatarsiano y disminuye también la presión en los metatarsianos centrales. Es un buen procedimiento. Obviamente, en la década del 90, imagínense, estamos hablando del fin del siglo pasado, yo utilizaba clavijas porque no había mucho material de osteosina. ¿Cómo me fue? Y en general algunos resultados buenos, pero con infección de la osteodesis, intolerancia, un posoperatorio incómodo. Hoy, utilizo dos tornillos canulados, como ustedes ven acá, un tornillo de la falange al metatarsiano, ahí, canuladito, y otro que va del metatarsiano a la falange, como lo ven acá. En algunos casos, se me ocurrió por qué no voy a usar una placa y puse las placas como ustedes ven en esta zona, pero ¿qué pasó? Yo después me di cuenta que la placa estaba sola, no podía, y se hacía una fatiga del material y una pseudoartrosis. Entonces, yo les diría como consejo, placas solas por dorso es un mal procedimiento, tiene gran tendencia a la fatiga del material. Acá tienen otro paciente de la misma característica que está colocada y bueno, hizo una pseudoartrosis. Sugiero el uso de placas pero siempre con uno o dos tornillos de compresión, una placa bien finita, no hace falta una placa mágica, bien finita, bien delgada, que no haga mucho bulto, con un tornillito de compresión. Un caso preoperatorio, postoperatorio. Este es un hombre, en el hombre es ideal la artrodesis porque es muy poco lo que requiere, salvo que sea un deportista, pero si no, no hay problema. Se pueden colocar dos tornillos cruzados, como he puesto acá y estoy poniendo últimamente y el pie queda bastante bien armado en este pie, ¿verdad? Como quedó. También en rescates bilaterales, esta es una mujer de 60 años que tiene, que es corredora y bueno, tenía esta lesión tremenda, los dos pies secular, y bueno, le hicimos una artrodesis para que pueda volver a ser rana en esta posición. Postoperatorio, 20 días con Walker, piden ser una complicación y decirles que no hay nada que esté exento de complicaciones, de creer que por hacer una artrodesis no tiene más, listo, y se le terminó el problema, no. He tenido un índice de pseudoartrosis importante también. Si me preguntás, Alberto, en tu estadística sobre X cantidad de pie operado y bueno, he tenido mala posición también, fíjense acá en este paciente que sin querer me quedó muy elevado el primer metatarsiano y es muy difícil calzar en estas condiciones este pie. Inestabilidad interfalángica, hace poco he presentado un trabajo que esta es una secuela alejada, fíjense, cuando ustedes anulan una articulación como esta, en general la movilidad pasa directamente a la interfalángica y si bien en el 2007 no pasaba nada, en el 2011 comienza a producir una inestabilidad interfalángica que termina doliéndole y muchísimo al paciente. Acá tienen otro caso más, fijo ahí y fíjense como prácticamente luxada la articulación interfalángica y produce este valgo y la persiente le duele ahí. Entonces acá tienen tres meses posoperatorios, diez meses y 112 meses como tiene prácticamente subluxada la articulación. Otro de los problemas que tiene la artrodesis es el acortamiento. Si ustedes tienen este acortamiento hecho en una artrodesis prácticamente es un problema que no tiene solución. En conclusión y para no extenderme mucho no, no, quise entrar en detalles sino que hacer algo más o menos global. La cirugía es un procedimiento terapéutica que debe ser cuidadosamente indicado. Ya te digo de ir al supermercado y operar diez pies a ver para sacármelo de encima no. La osteotomía en Chevron con liberación de tendón conjunto más EICI es un procedimiento que se los recomiendo enfáticamente. Lo mismo la artrodesis metatarsofalángica como rescate en caso severo. De todas maneras les digo que el seguimiento alejado de los pacientes es el peor enemigo para la soberbia del cirujano. Todos andamos fenómeno cuando el paciente está en quirófano. Siempre la operación es un éxito. Con el correr del tiempo quizás no tanto. Yo quiero agradecerles y recordar esta foto con el doctor José Capello que creo que fue en el año 2013 doctor y que lo importante no es llegar sino que lo importante es el camino que estamos recorriendo. Muchísimas gracias y a disposición de ustedes. Muchas gracias Alberto muy clara y profunda tus conferencias como ya te conocemos desde hace mucho tiempo. Antes de pasar a la presentación de casos voy a hacerte dos preguntas que vinieron al chat de uno de los colegas que trabaja en el hospital de clínicas y también trabaja por el interior. El doctor Juan Cárdenas quiere saber si cuando ya hay artrosis de la articulación metasarzofalángica cuál sería tu procedimiento que recomendás y si hay pie plano transverso que harías con el halux valgus Bueno son dos preguntas muy interesantes felicito porque realmente es un tema incomplejo el primer diagnóstico diferencial del halux valgus es la lesión articular el halux rígidos para eso es importante tener en cuenta la movilidad de la articulación si usted clínicamente no tiene movilidad le recomiendo depende del tipo de paciente entre una artrodesis y una artroplastía de Lellier ahí estaría mi duda si veo que es un paciente que va a tener una demanda importante me inclino hacia la artrodesis y si veo que es un paciente de escasa demanda más para la artroplastía tipo Lellier o alguna de ellas segunda pregunta es con respecto a lo que los americanos le llaman splash foot que es un pie desparramado que es ese pie ese antepie ancho bueno por más cirugía que usted le haga a este paciente va a seguir teniendo ancho el pie si usted milagro no puede hacer si no le duele al paciente trataría de tocar lo menos posible el metatarso cuando uno toca el metatarso ya sea por osteotomía es complejo la operación cambia y el posoperatorio también no sé si le contesté pero estoy a disposición si quiere que que le dé algún detalle yo creo que sí vos hablaste sobre la la etiología del alusvalgos hiciste unas referencias al respecto y yo te quiero hacer una pregunta con respecto a la hipermovilidad del primer rayo ¿te parece que eso es un componente causal etiológico del alusvalgos o es más bien un fenómeno secundario la hipermovilidad del primer rayo? la hipermovilidad es un tema que es muy difícil de tratar en todas las articulaciones desde el hombro la rodilla y también en la articulación del pie del metatarso falangica las dos veces que las dos causas más frecuentes de son lesiones del tejido conjuntivo como mostré en un marfán en un Leller tratamiento prefiero esos enfermos ser lo más conservador posible eventualmente hacer una artrodesis cunio metatarsiana una lapidus pero es un posoperatorio prolongado y estoy hablando prolongado de seis meses porque tiene que estar tres meses hasta que consolide tiene un índice de residiva ruptura del material pseudoartrose en fin entras en una variable que hay que ver si realmente justifica la cirugía del juanete que la vida no es juanete y este por un pronóstico complejo de posoperatorio hay que tener cuidado con lo que se indica si el paciente en resumen tiene una laxitud primero lo pienso dos veces antes de tocar el doctor Rolf ¿por qué no abrís el micrófono y le preguntás directamente al doctor Alberto? ¿cómo no Rolf? encantado hola ¿me escuchan? si Rolf ¿qué tal? ¿qué tal doctor? justamente referente al artrodesis cuneometatarsiana ahora se se habla mucho de hacer la corrección tridimensional justamente haciendo esa artrodesis ¿tiene alguna experiencia? ¿indican algunos casos de alux valgus o no lo utiliza directamente? mira te voy a decir lo siguiente en primer lugar sí he visto yo no yo no la hago no la hago te voy a decir por qué puede andar bien pero el índice de morbilidad que podés llegar a tener me puede dejar a mí con una tremenda angustia porque tiene muchas complicaciones esa cirugía cuanto más a la base te vas mayor aumenta el índice de complicación prefiero errarle por quedarme corto y hacer una chevron y a eikin o una operación más convencional digamos que no ir a la base ni hacer una tridimensional ni artrodesis creo que esas son muy buenas como una alternativa para rellenar una mesa redonda pero cuando tengo que hacer la cirugía trato de no hacer por favor siéntanse libres los miembros del panel si quieren hacer alguna preguntita mientras tanto yo te voy a hacer otra pregunta Alberto referente a la osteotomía de eikin dijiste que actualmente haces en la mayoría de tus pacientes una osteotomía de eikin ¿existe alguna manera que podrías recomendar para indicar en base a alguna prueba o algún test una osteotomía de eikin en los pacientes? Mira con la osteotomía de eikin es una operación extraordinaria porque con un pequeño procedimiento de anestesia local vos corregís la estética muchísimo de la falamia la fijo con grapa no con tornillo porque me puedo he tenido sobrecorrecciones y he tenido déficit de corrección la complicación más importante que tuve en esa cirugía es la sección intraoperatoria del flexor de la lux y he tenido si vos me decís Alberto tuviste 400 no no pero sobre una cantidad de pie imaginate vos tengo 40 años haciendo la especialidad con que haga 150 cirugía por año de juanete es una cantidad de juanete importante y me decís cuántas tuviste y yo te puedo decir que 1% de eikin tiene lesión del flexor de la luz y otra otra ventaja de la eikin es que podés corregir la pronación del dedo cuando existe podés rotar y corregir la pronación que eso también ayuda a la estética perfecto Álvaro perfecto es así como vos lo decís muy bien es así te cuento un poquito de mi experiencia yo también hace hace muchos años que la vengo haciendo complementariamente en casi todos los pacientes utilizo la prueba de de la simulación de carga donde una vez hecha la osteotomía le hago pisar al paciente en la mesa quirúrgica y ahí uno puede detectar exactamente hacia dónde va la la falange y vos sabes que por un motivo más bien de logística he venido haciendo la osteotomía de Akin sin osteosíntesis lo hago meramente le hago dos o tres pasadas de la sierra para que no sea muy grande la cuña y lo manejo con un vendaje y realmente la evolución es un poquito más dolorosa que cuando pones un tornillo o una grapa pero suele quedarse en su lugar y no suele dar mayores problemas una vez que la cápsula medial se cierra adecuadamente. Entonces, es una alternativa de poder hacer sin osteosíntesis la autonomía de Eiching. Es meramente un dato anecdótico sobre mi experiencia. Hay otra pregunta del doctor Cárdenas, que frente a un paciente con problemas bilaterales, ¿recomienda la cirugía de ambos pies o prefiere en forma diferenciada? Esa es una pregunta clásica tuya, así que esperamos tu respuesta. No, prefiero operar un pie por debés. ¿Por qué? Por varios motivos. El primer motivo es que el paciente siempre ve el que le queda mal. Dice, el derecho me quedó bien, pero el izquierdo no me quedó tan bien. Entonces, siempre está comparando. En general, eso es uno. Dos, el posoperatorio. Es muy incómodo, porque usted cuando opera un pie, no es 50% de carga. El otro pie, el sano, tiene el 90%. 90% apoya en el pie sano y 10% apoya en el operado. Si están los dos operados, es un problema. Nunca, no digo nunca, hay circunstancias que te pueden llevar a operar los dos, pero no les recomiendo que lo hagan. Bueno, si no hay otra pregunta... Sí, adelante, Juancito. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo le da la vuelta al deporte con la técnica Chevron al paciente? En general, los pacientes que yo he operado te diría que alrededor de los tres meses están en condiciones de volver a la actividad deportiva. En forma gradual, por supuesto, porque deporte es muy amplio. Puede ser tenis, puede ser bicicleta o puede ser fútbol. Si es fútbol, el tipo antes de los tres meses, uno loco es, pero no come vidrio. Entonces el flaco no va a jugar a la pelota de fútbol, pero hace Juanete. Pero más o menos te diría que cuando están consolidadas las osteotomías estén en condiciones de privar. Tres meses, Juan. Acá tenemos un colega que trabaja en Francia y me gustaría saber tu opinión, Alberto. Después le voy a preguntar a Walter. ¿Qué opinás sobre la osteotomía de Scarf? He hecho osteotomía de Scarf y creo que es en general también una alternativa para hacer. No me ha cambiado grandemente las posibilidades de corrección con respecto a la osteotomía en Chevron, porque hoy en día con la osteosíntesis tan buena que hay, te permite correcciones enormes de casi el 50% del metatarsiano. Y en un hombre ni te cuento, que es un metatarsiano ancho que te permite corregir hasta un centímetro. Con la Scarf, la complicación que yo he tenido, la mayor complicación ha sido técnica. Es una operación difícil para mí y he tenido algunos pacientes que se han fracturado en la parte proximal de la osteotomía en Scarf. Pero no está mal, no me parece mal. Prefiero eso y no la base. Ok. Hay otra pregunta que dice con respecto a la cirugía de Keller en un rescate. ¿Recomendás? Sí, depende del paciente. Si el paciente no tiene buena movilidad interfalángica, si es un paciente obeso, si es una mujer con expectativas no muy importantes, es una alternativa. Es una alternativa. Pero tiene también su psicopedagia. Yo quiero significar a todos los médicos que están escuchando jóvenes. No hay nada perfecto. No hay nada 10. Todo tiene su beneficio. Vos haces una Lelier, una artroplastía, una Keller-Brandez, y habitualmente el paciente puede tener metatarsalgia. Pierde propulsión a la marcha. Es bastante... No es tan... Por eso, depende. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Con cuidado. Ok. Otra pregunta, y después ya pasamos a la presentación del doctor Ricchetti. ¿Qué puede decirme, doctor Macklin, de las nuevas tendencias a darle importancia a la luxación de los sesamoides por rotación del primer metatarsiano? ¿Le importa? ¿Hace algo al respecto? Mire, le voy a decir, lo conozco al doctor Ricchetti. Y lo quiero mucho y le mando un saludo. Creo que es una muy buena técnica para presentar en congresos. Pero no he tenido a lo largo de mi vida, es decir, el índice de residiva es muy bajo. Si usted hace la osteotomía, libera el tendón y hace la EIKI, usted puede tener 20 complicaciones. A ver, ¿he tenido residiva? Sí, es bajísimo el nivel de residiva. Y el alus varus puede tener, puede tener, pero es bajo también. Lo que más frecuentemente se ve a la larga en un alus varus operado es la limitación en la movilidad. Si es una persona que es un eigrimista y requiere mucho doblar la articulación metatarsofalángica, le puede limitar un poco la movilidad. Eso es lo que más he visto. ¿Y qué harías, qué gesto quirúrgico haces para disminuir esa rigidez que suele ocurrir? Dijiste que la osteotomía biplanar de Chevron no la haces más porque tuviste problemas. Sí. Pero está descrito que acortar un poquito, pasar dos veces la sierra disminuye la posibilidad de tener rigidez en la metatarsofalángica. ¿Optarías como una alternativa en una paciente que a lo mejor ya tuvo una cirugía y va a una segunda cirugía para disminuir la rigidez? ¿O que sea mayor de 60 años, que es la contraindicación, o que era la contraindicación inicial de la Chevron por justamente el miedo a causar rigidez? Sí, en realidad te diría, hoy en día esa limitación de la edad con la osteosíntesis que hay, prácticamente no las tengo, son osteosíntesis extraordinarias, canuladas. Yo no he tenido mucha, el acortamiento no me gusta mucho, porque me provoca, le tengo miedo a la metatarsofalgia del segundo y tercer rayo, que es más difícil de solucionar que el juanete. Si eso se utiliza mucho, perdón, no sé si me estoy extendiendo, vos me decís, Álvaro. No, 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 estamos, estamos. Estamos bien, te avisa. Yo te paro si hace falta. Sí, hay gente que está usando para el Alux Rigidus una osteotomía tipo, que atrasa como si fuera una osteotomía de Whale y atrasa un poquitito para darle más movilidad. Le tengo pánico a esa operación, porque he tenido pacientes deportistas con esa osteotomía, con un metatarsiano segundo enormemente largo, y después le duele. Si usted tiene eso y el paciente no puede jugar al fútbol y es un profesional, o no puede bailar, o no puede hacer, en fin, un ballet o lo que fuere, es muy difícil de solucionar una metatarsofagia de ese tipo. Entonces le tengo mucho miedo al acortamiento. Prefiero liberar un poquito los sesamoidios abajo y dejarle un poquito de limitación y hacerle una cailectomía, le saco un poquitito del dorso para que tenga más movilidad. Tampoco he tenido grandes quejas a lo largo de mi vida por este tipo de problemas. He tenido otras quejas, que para otra charla, que me comprometo si quieren, que es las complicaciones que he tenido, varo, valvo, infecciones, etc. Ya, gracias. Bueno, si no hay otro comentario, entonces vamos a pasar a presentar los casos que seleccionamos. Bueno, una vez más, gracias a todos por participar. Voy a, primero de todo, mostrarle a los que no conocen a este personaje que estoy seguro que Alberto lo conoce muy bien. Ninguna duda. Creo que fue uno de los pocos paraguayos que recibió un cumplido de un argentino. Sabrás que Di Estefano dijo de Arsenio Rico que grandes hay muchos, pero gigante uno solo. Y curiosamente, este paraguayo es el goleador histórico del fútbol argentino. Hasta ahora nadie pudo marcar tantos goles como Arsenio Rico. Y bueno, va mi respeto a Arsenio Rico y al club independiente, del cual mi padre, que falleció hace poco, era un fanático. El caso clínico número uno, y esto vamos a ir desarrollando, es una paciente, hija de médico, de médico, porque la mamá y el papá son médicos. Tiene 16 años, ya está por cumplir 17, y consulta por dolor y deformidad progresiva en ambos pies, de dos años de evolución, que le produce dificultad para calzarse. Fue tratada, la traté, o la vengo tratando desde hace dos años con plantillas, con algunos dispositivos que ya les dije que no funcionan, pero que curiosamente tranquilizan a los padres el hecho de usar separadores de silicona y ese tipo de dispositivos que mostraste, Alberto. Pero obviamente, como era de esperar, la respuesta fue mínima. La deformidad y el dolor fue avanzando y lo particular es que tiene tres hermanas y ninguna, no hay antecedentes familiares de este tipo de deformidad. Esta es la paciente y la primera pregunta que le quiero hacer a Walter, que es nuestro otro invitado extranjero, es, ante esta paciente con estas características, ¿qué otra información buscarías, Walter, en interrogatorio o qué examen físico harías para poder recabar la mayor información de la semiología preoperatoria o pretratamiento a esta paciente? Walter, ¿me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahora te escucho. Sí. Bueno, antes que nada quería aclarar que un pie nunca hay que operarlo por un problema estético. La única causa para operar un pie es el dolor, la dificultad a calzarse o una herida crónica. ¿Me explico? Correcto. Hola. Sí. Te escuchamos. Me escuchaste desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, sí. La pregunta es ante una paciente con esas características. Te refiere dolor y deformidad progresiva. Esta es la imagen de la paciente parada, ¿verdad? Y lo que queremos saber es qué pruebas semiológicas harías aparte de observar los pies. Muy bien. Quisiera saber si no tiene retracción en los gemelos. Quisiera hacer un examen podoscópico y obviamente radiografías en carga de frente y perfil. ¿Cómo evaluarías, Walter, la movilidad del primer rayo? Sí, sí, te escuchamos. Te escuchas muy bien, Walter. ¿Cómo evaluarías la movilidad del primer rayo en esta paciente? Sí. Bueno, la movilidad desde luego de la metatarsofalángica y de la cuña metatarsal. De todas maneras, la mayor parte de este tipo de patología hay una hipermovilidad o sobre todo en las mujeres que favoriza esta adhesión. Pero no me inquieto mucho con respecto a la indicación. Para mí no cambiaría mucho la indicación. Ok. Rolf, ¿querés agregar algo más? ¿Algún otro concepto? Juancito, por favor, siéntanse libres a interrumpir. No, yo creo que sobre todo la laxitud. Parece al menos una paciente un poco laxa que tiene el tobillo un poco valgo. Aparentemente hay que mirarle de atrás. Pero yo creo que ese es el problema de esta chica. Probablemente su laxitud. Que hay que ver de dónde viene. si es completamente laxa o no sé si tiene un decente neurológico. No, es laxa pero no es hiperlaxa. Es de esas pacientes que tiene un poco más móvil. Lo que es grande, tiene casi un metro setenta y cinco y tiene diecisiete años casi diecisiete años. ¿Pesa mucho? No, realmente es hablando pronto es candidata a una modelo para con eso te digo todo. Muy bien. Y obviamente la parte del dolor y la deformidad la parte estética como lo dijo Alberto cumple en esta chica una una indicación o una queja como para recurrir a algún tratamiento más de lo que ya le estamos ofreciendo. Entonces si no hay nada más que agregar bueno pasamos a las radiografías que mencionó Walter. Estas son las radiografías AP con carga. Más o menos ¿qué opinas Juancito que ante esos valores de los ángulos que ves ahí le medirías otro ángulo o con eso suficiente? Los dos le duelen por igual le desinqueja más de la deformidad del izquierdo pero los dos le duele por igual y tienen problemas para calzarse de los dos lados. Sí, también le pediría la de perfil estamos ante algo severo realmente en cuanto a lo que había preguntado hace rato usted profesor Callizo la prueba de la hipermovilidad ¿verdad? El primer rayo sujetando con una mano ante pie con la otra moviéndole a ver si hay esa hipermovilidad también tendría una idea de cómo se encuentra ese primer rayo si existe o no realmente esa hipermovilidad Alberto la longitud del segundo y tercer metatarsiano ¿te preocupa en esta paciente? ¿si estás pensando hacer algún tipo de cirugía? Mira ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Mira Álvaro lo que me preocupa de esta paciente en primer lugar es el antepie aducto si vos me dices el ángulo intermetatarsiano que tiene no es muy importante porque todo el pie va un poquito hacia la aducción entonces el antepie aducto no es el mejor pie para operar eso es un primer punto el segundo punto no me preocuparía no es tan corto porque imagínate que está muy en varo el primer metatarsiano cuando lo endereces el primer metatarsiano va a tener un poquito más de longitud el otro punto que es interesante acá para analizar es el dolor yo entiendo lo que dijo el doctor pero el dolor es un síntoma no es una enfermedad y un síntoma empieza desde la parte emocional para abajo y esta paciente sin duda que con 17 años dolor no tiene viene por estética y además hay otro factor si me extiendo me cortas por favor Álvaro que es la progresividad si vos déjelo así esperemos un poquitito vamos a ver en dos años ves que está subluxada la articulación sobre todo en el lado izquierdo acá no sé no se ve mi flechita bueno pero se ve que está subluxada ya cuando pasó esto en uno o dos años exacto fíjate un poquito más donde está ahí la falanga ahí está luxado entonces eso ya no tiene contención no tiene contención entonces yo te diría que esto es quirúrgico sin lugar a duda por estética la chica quiere operarse que no te gusta por progresividad esto va a progresar imagínate vos si es una modelo y vas a tener el dedo gordo por abajo de todos los otros dedos medio complicado por dolor entre comillas y qué técnica le haría después no sé si querés que comente o lo dejemos para después vamos a dejar vamos a ir avanzando de a poco referente a eso que mencionaste Alberto esa es una es una articulación que está con un ángulo articular metatarsiano aumentado en valgo mirando hacia afuera o es incongruente es incongruente esa articulación porque hay una enorme tensión del tendón conjunto es una hipertono con una hipertonía del tendón conjunto que va a seguir luxando esa articulación si vos no la operas a esta enferma dentro de un año va a estar realmente mucho peor sobre todo el izquierdo ya bueno me permití disentir un poquito contigo como no yo creo que esa articulación todavía no es incongruente más bien el ángulo esa carilla articular está mirando lateralmente que es uno de los patrones o una de las características de estos pie planos del adolescente que es algo que hay que reconocer en los en estas radiografías justamente para poder disminuir esa recurrencia o esa esa posibilidad de que este pie plano recurra en un futuro cercano que es una de las cosas que hay que advertir a los padres y a la paciente de que estos pies no son igual a un alusvalgo de una paciente de 35 o 40 años que si uno hace una buena corrección es difícil que recurra entonces creo que esa articulación todavía no está del todo incongruente y que corrigiendo el ángulo distal intraarticular de la cabeza de metatarsiano eso se puede corregir y hay técnicas como la que mencionaste por eso lo más enfatizo de la cuña de sacar una pequeña cuña de una chevron modificada o de una scarf para corregir ese ángulo que es de lo que hablan de la rotación de la cabeza entonces ponemos las marcas y ahí va la pregunta justamente ¿verdad? ¿qué es congruente o incongruente o es meramente que la cabeza o el ángulo distal intraarticular está mirando hacia afuera? Walter ¿qué opinás sobre esto que estamos discutiendo? ¿Hola? ¿Sí? ¿te escuchamos? Sí Bueno viendo la radiografía yo estoy de acuerdo con Alberto esta articulación está subluxada el tendón conjunto está tirando bastante y una pregunta te quería hacer ¿esta chica tiene metatarsalgia en el segundo y tercer rayo? no no le duele no tiene metatarsalgia no tiene callos ni esbozos de callo el dolor es netamente a nivel del del cuanete del alus muy bien si no tiene metatarsalgia bueno todavía no vimos la radiografía de perfil en lo que veo en la radiografía de frente no tiene mucha divergencia talo-calcaniana no me parece que tenga un pie plano pero bueno habría que verlo en la radiografía de perfil como decía estoy de acuerdo con Alberto la articulación está subluxada y haciendo la corrección yo soy sobre todo partidario de hacer osteotomías sin tocar mucho las partes blandas o sea que para disminuir esta tensión que está dando el tendón conjunto daría de evitar de liberarlo y más que nada la corrección la haría con una osteotomía distal a nivel del cuello del primer metatarsiano la dirección de la osteotomía la haría paralela a los dos sesamoideos para poder calzar la cabeza del primer metatarsiano sobre estos sesamoideos yo actualmente lo que utilizo desde hace ya 11 años es la técnica percutánea así que yo le haría una técnica percutánea un pequeño acortamiento para disminuir la tensión de este tendón conjunto del abductor y una osteotomía del afanaje del dedo grueso también y la traslación de la osteotomía sería lo más posible para bloquear la cabeza del primer metatarsiano esté en mayor contacto posible a nivel del segundo metatarsiano y la osteotomía percutánea tiene suficiente fuerza para corregir ese ángulo intermetatarsiano sin irse más hacia la diáfisis Walter porque es bastante importante el ángulo intermetatarsiano yo diría que es un alupalgo severo uno de los problemas de la osteotomía cuando son muy distales es que no tiene suficiente poder para corregir ese ángulo ¿es así Alberto? La osteotomía percutánea tiene mucho poder porque no se realiza mucha liberación y queda mucho el periósteo lateral a nivel del cuello del primer metatarsiano y me permite trasladar la cabeza del primer metatarsiano a toda la superficie sin obtener contacto entre un trazo de osteotomía con el otro o sea que la cabeza queda directamente en el espacio intermetatarsiano bien cubriendo los dos sesamoides Ok ¿Rolfi ¿Tenés algún comentario? Sí con respecto a la percutánea yo creo que también se podría hacer percutánea aquí varios gestos habría que hacer en ella uno es la buñectomía una buñectomía amplia la osteotomía distal hay dos tipos de osteotomía que en el caso de ella se podrían hacer la de reverding y shan que es una osteotomía incompleta que es una osteoclastia que es lo que te corregiría el DMMA o pasa al hacer la osteoclastia llevas otra vez la la carilla que estaba mirando hacia lateral hacia medial una liberación del aductor sí o sí el tendón conjunto y un aching el aching también va con la osteoclastia no es una osteotomía completa a no ser que quieras derrotar como habías comentado antes en ese caso si le haces una completa y sin fijación significación la aching ni la reverding y shan tampoco que es la osteotomía en cuña medial oblicua ya entonces dentro de las opciones terapéuticas algunos de los panelistas no harían nada se diría vaya a su casa o todos la operarían yo creo que quirúrgico por la progresividad esto va a progresar dentro de un año va a estar mucho peor correcto 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 yo la vengo siguiendo hace dos años y cada vez que la veo está peor y bueno lo que vine haciendo es contemporizando un poquito preparándola y haciendo un poquito de preparación del campo para llegar a la cirugía pero creo que ya no sería contraproducente seguir prolongando porque va a terminar con algún otro problema o le va a seguir doliendo liberación de partes blandas solamente alguien haría solamente eso no dentro de las osteotomías y acá vamos a una pregunta que quiero hacerle a Alberto yo sé que él no hace pero qué opinión tenés de la osteotomía de Lutlof porque he leído varios reportes que hablan de resultados bastante auspiciantes de esta osteotomía que es más proximal que las que estamos hablando conozco conozco la osteotomía de Lutlof más creo que debo haber sido uno de los que empecé haciendo esa osteotomía es diafisaria y debo haber hecho acá en el Ducuitren junto con el doctor Luis Don sin más o menos una cantidad importante de casos y no me ha ido bien me ha ido mal he tenido todo tipo de complicaciones con esta operación no no me gusta ¿La osteotomía en domo proximal tampoco? Osteotomías proximales tienen un posoperatorio muy prolongado ahí si vos me decís ¿por qué? y tiene un índice es decir el índice de complicaciones es muy alto y dentro de las complicaciones hay una que es tremenda que es una pseudoartrosis porque para la paciente minimiza el problema del juanetito yo me vengo a operar un juanetito hace cuatro meses que no camino y tengo un bulto ahora no me puedo ni calzar estoy peor que antes de la operación me lo han dicho entonces bueno si la paciente está mal bueno pero yo base trato de no hacer no te digo nunca porque por ahí si tengo un marfan o si tuviese alguna operación algún paciente con una laxitud un enfermo muy complejo por ahí le haría pero en líneas generales no me gusta y mucho menos en esta chica esta chica lo único que le tengo miedo es el acortamiento para que no piense con una metatarsalgia que hoy no tiene por eso digo a ver acá hay experiencia mucha gente acá hay una sociedad de cirugía mínimamente invasiva ¿se puede hacer MIS? si se puede hacer ¿por qué no lo haría MIS? le comento al doctor por dos motivos básicos primero porque el tamaño de la sierra de la fresa me acorta más la osteotomía una cosa es una sierra que mide 0.3 milímetros y otra cosa es una sierra una 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 fresita que ya de por sí me va a sacar 5 a 6 milímetros de de acortamiento más la EIKIN se produce un acortamiento del orden de los 10 milímetros el otro punto es la osteosíntesis la osteosíntesis te da un posoperatorio sin dolor sin edema y que moviliza precozmente y te aseguras la posición del pie yo he hecho algunas operaciones este mínimamente invasivo más tengo todo y tiemblo cuando hago tiene que venir el paciente y le sigo haciendo los vendajes y esa es un posoperatorio yo le mostré hoy una operación a 10 días el paciente está caminando hoy con la osteosíntesis que hay de hecho mucha gente que hace mínimamente invasiva hoy usa osteosíntesis creo que hay dos grupos uno con osteosíntesis y otro no hace Alberto ¿alguna vez una paciente se quejó de la cicatriz que dejan estas cirugías de alusvalus? nunca te digo que en mi vida he tenido a ver no es que no he tenido problemas ya te vuelvo a decir he tenido hasta tromboembolismo en pacientes grandes la duda hoy en día si lo tengo que anticoagular al paciente porque he tenido hasta tromboembolismo pulmonar pero por la cicatriz en sí nadie me ha perdido bueno ya hablamos de la cirugía de las osteotomías distales más o menos ya está respondiendo a algunas preguntas que están apareciendo en el chat hay una que habla de la hiper queratosis plantar y la cirugía de Whale en pacientes como esta dice yo creo que no es el caso esta paciente no tenía metatarsalgia la cirugía de Whale en ella al menos yo no haría ¿por qué no una osteotomía proximal? pregunta otro colega ¿qué tienen en contra las osteotomías puramente proximales? yo creo que ya respondiste eso Alberto el posoperatorio y los riesgos otra que dice que una paciente joven con buena técnica no debería tener problemas sí correcto pero hay que ver qué técnica se hace para poder elegir bueno alguien haría una Lapidus en esta paciente que es tiene una movilidad aumentada pero no es hipermovil pero tiene un ángulo intermed un ángulo bastante aumentado alguien diría por una Lapidus y una combinación y ahora vamos directamente Juancito ¿qué harías vos en esta paciente? ¿cuál sería tu tu planificación prequirúrgica? yo le haría profesor cachizo una chevron ampliada más un ángulo liberaría las partes blandas a través de un abordaje separado como mostró el doctor Macklin o harías por el mismo abordaje abordaje separado profesor ¿alguna vez probaste hacer por el mismo abordaje? sí probé y se me complica un poco llegar hasta la cápsula externa entonces tengo una mejor visibilidad con el abordaje interdigital rol mínimamente invasiva no yo le haría mínimamente invasiva tres portales le hago la bunectomía le hago la osteotomía de reverie nishan que es de cuña interna liberación de partes blandas por otro portal y el aching por el tercer portal le haría mínimamente de los dos lados uno a la vez bilateral uno a la vez siempre uno a la vez ¿qué le deciste dentro de seis meses tres meses y te operas el otro no a veces inclusive hay pacientes que las dos semanas se operaron del segundo pie dependiendo mucho del contexto tienen un poco operatorio muy bien llevado entonces como quiere meter las dos en la misma tiempo post operatorio pero yo les recomiendo cuatro meses cuando el pie termina de estar bien y si te dice doctor yo no me hago el hisopado dos veces ya me convencieron más o menos harías mínimamente invasiva Walter si yo quería aclarar que la osteotomía percutánea que hago es una traslación no hago la reverda ni llam es una osteotomía distal en L con una traslación de tarciano al primer espacio trataría de evitar la liberación de partes blandas y si la paciente por un inconveniente quisiera hacer los dos pies le haría los dos pies únicamente evito hacer los dos pies cuando hay que hacer al mismo tiempo osteotomía de los metatarsianos laterales ahí trato de hacer un pie a la vez y la diferencia entre una cirugía y la otra es de mínimo para mí de tres meses ok una pregunta Walter le fijás esa osteotomía distal del metatarsiano o sin fijación le pongo le pongo una clavija y un tornillo ok Rolfi si no fijás doble fijación a la cabeza del primer metatarsiano tu osteotomía parecía a una mitchell entonces en L Walter la mitchell que hacíamos hace años que le hacíamos un corte medio en L invertido y es más que nada en el puesto no es la osteotomía de Chevron es una osteotomía mucho más proximal no tiene problema con la elevación de la de la cabeza del metatarsiano que eso sería una causa de una metatarsalgia de transferencia porque ese era el gran problema con la osteotomía de Mitchell que como fijábamos parcialmente con un hilo le hacíamos pasar un bicril pero nunca era suficiente para atajar en el lugar y la cabeza iba hacia dorsal y eso producía generalmente metatarsalgia con el tiempo pienso nomás que si nos fijan la osteotomía percutánea puede pasar eso Rolfi ¿te pasó eso? me pasó nomás que eso me pasó a cortamiento porque al comienzo hice Chevron de hecho yo aprendí a hacer Chevron sin fijación y eso cambié Chevron percutáneo sin fijación y eso acorta demasiado el primer meta pero muy pocas veces también hago el Chevron actualmente bueno y ahora para terminar Alberto ¿qué harías vos? para esta paciente particular bueno en esta paciente siempre pienso siempre pienso la paciente está mal pero con mi cirugía tengo que evitar que esté peor porque me puede pasar si usted está mal sí pero después la opero puede andar mejor o puede estar peor o igual estoy convencido de que tengo que hacer algo que mejore y una cosa que sea lo más segura posible por eso coincido con el doctor Villalba es decir en esta paciente le saco el efecto deformante que tiene el aductor ante una incisión que es de 5 milímetros para que me permite entrar una hoja y cortar el tendón conjunto en la planta y le haría una chevron más a IK la fijaría con grapa la IK y con un tornillito la chevron y opero uno y el paciente cuando se ve se mira los dos pies y dice doctor y el otro cuando me lo hace bueno esperemos un poco y en general alrededor de tengo algunos pacientes que han tardado 20 años para operarse el otro y otros que vienen a la semana 10 a 10 y quieren operarse depende de una serie de factores operaría uno chevron ampliada y IK ok bueno esta paciente es una paciente que está a resolver y la voy a operar el lunes que viene y esto es lo que voy a hacer este es mi plan quirúrgico para esta paciente con un alus valgus del adolescente que vuelvo a repetir no es lo mismo que un alus valgus cualquiera voy a avisar de la posibilidad de recurrencia que quede bien claro eso en el consentimiento le voy a hacer una liberación lateral con los mismos principios que ustedes mencionaron pero a través de la misma incisión le voy a hacer una teotomía de SCARF con una pequeña cuña pero mínima de un milímetro para corregir el ángulo el DMMA provocando una rotación interna le voy a fijar con dos tornillitos esa es la parte más difícil porque el tornillo tipo Herbert es casi el doble en el costo y estamos negociando con los padres a ver cuál usamos le voy a hacer una teotomía de Akin sin fijación y le voy a hacer una aplicatura de la cápsula medial ese es mi plan quirúrgico creo que es lo que donde me siento más seguro y creo que tiene el poder para poder corregir esa deformidad severa que tiene esta paciente y le voy a hacer los dos pies al mismo tiempo pasamos al siguiente caso perdón se me encimó bueno esta es una paciente de 44 años que me consultó 7 años después de haberse sometido a una cirugía para corrección de Juanete en otro en otro servicio y refiere dolor refiere dificultad para calzarse y sobre todo le molesta terriblemente el aspecto de sus pies esta es una fotografía que lastimosamente no no apoya totalmente el pie pero ya ven la la deformidad que tiene sin apoyar todo su peso refiere que la después de la cirugía el pie tenía mejor aspecto y a los 6 meses volvió a recurrir la deformidad a los valvos consultó con varios colegas pero en base a la mala experiencia que tuvo en el primer caso decidió esperar pero ahora ya está buscando algún tratamiento mágico que le corrija esta deformidad esta es la radiografía de la paciente y acá vamos a ir un poquito más rápido a ver Juancito ¿qué ves en esta radiografía? ¿qué vas a evaluar? son radiografías apoyando bueno veo por supuesto un ángulo metatarsofalángico aumentado interfalángico elucinación de los sesamoideos incongruencia articular eléctrico metatarsofalángica también un álux interfalángico eso veo en la radiografía ¿qué te parece que le hicieron en la primera intervención? aparentemente una cirugía de partes blandas una McBride Rolfi ¿algún comentario? tiene mucha pinta de la buñectomía percutánea por la irregularidad de la buñectomía no sé si pero pensé ver cicatrices en la piel pero así suelen quedar a veces las percutáneas cuando cuando empezás no tenía cicatrices tenía no eran muy grandes pero era era una cicatriz de una cirugía abierta y en esa época creo que la cirugía percutánea no tenía mucho auge no tenía Walter en base a lo que a esas opciones que ves ahí ¿qué harías para esta paciente? ¿la operarías? ¿harías otra liberación de partes blandas? ¿ostotomías? ¿qué harías? como te dije hace un rato la corrección que me da más confianza a mí es la ósea no trato de evitar liberación de partes blandas o sea que yo corregiría el paciente acortando el primer metatarsiano así se distiende la retracción de partes blandas ¿se entiende? si se entiende ¿no te preocupa la metatarsalgia que puedas tener después? al acortar ¿cómo controlas ese acortamiento? pero la metatarsalgia se puede evitar descendiendo la cabeza hacia la planta ok entonces vos le harías una cirugía así una cirugía mínimamente invasiva una osteotomía a nivel del cuello tratando de acortar la cabeza está bien ¿lo harías de los dos lados de esta paciente? la dirección la dirección de la osteotomía la dirección de la osteotomía el trazo que ejecuta la fresa sería paralela a los dos sesamoideos y trataría de que el extremo distal de la cabeza del primer metatarsiano descienda hasta la altura del borde lateral de la base de la premia de la falada ¿me explico? ok Alberto querés dar una opinión harías algo diferente bueno yo le haría bueno por supuesto siempre opero un pie por vez esto si no lo operamos esta paciente va a estar peor o sea que esto tiene su indicación en la deformidad actual y en la evolución que va a tener esto ha sido una operación en fin que no no le ha dado los resultados que esperaba así que estoy tratando una residiva y ya no es una los valvos convencional entonces creo que para este paciente es poco joven para hacer una artrodesis salvo que fuera muy alta pero yo trataría de hacer una liberación lateral una osteotomía de Eiken y una scarf ¿por qué cambiaste la scarf por la zebrón? porque me parece que tiene poca posibilidad del recorrido la osteotomía digital por la falta que tiene de ha sido demasiado generosa la osteotomía que tiene entonces tengo para trasladar hacia lateral 3 milímetros no tengo más porque si hago más se me cae la cabeza cambio en una scarf es como si fuera una osteotomía de la base pero me da una superficie bastante más amplia para consolidar no sé si contesté sí 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 Juancito ¿qué harías? sí yo le haría una osteotomía proximal en cuña de adición una aching harías proximal rolfing yo le haría la 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 yo creo que estas protrusiones que tienen le debe molestar esto debe estar saliendo y debe ser molestoso esto regularizaría le hago liberación de partes blandas le haría un chevrón con fijación percutáneo y un aching sin fijación percutáneo todo percutáneo bueno está bien le muestro lo que yo hice porque este ya está resuelto le hice una cirugía de chevrón modificada de los dos lados en forma simultánea fíjense como el brazo de la el brazo proximal de la chevrón va prácticamente hasta pasar a la mitad de la metáfisis lo cual me permitió me dio más poder para corregir esa deformidad entre el primero y el segundo metatarsiano y fijé con un tornillito que me dio bastante seguridad la osteotomía en sí era bastante estable hice una liberación de partes blandas por la misma incisión y lo que hice fue con una pinza de puntas una vez que denudé al metatarsiano de partes blandas utilicé esa pinza para hacer un parto del metatarsiano a través de la herida y con eso pude ver toda la parte lateral como para poder liberar el tendón conjunto y también poder liberar proximalmente la cápsula con lo cual me ayudó muchísimo a poder corregir y después de haber hecho la prueba de la carga hice una osteotomía de A-Kim bilateral y fijé con un tornillito porque se pudo fijar normalmente no fijo pero en esta paciente lo fijé y la paciente evolucionó muy bien sin mayores inconvenientes y esta es la comparación en la paciente preoperatoria y esta es una paciente que ya lleva casi 5 años de seguimiento esta es una radiografía que se quitó el día del fin de semana y está realmente muy contenta con el resultado fíjense cómo está un poquito acortado que lo hice a propósito porque mi experiencia y ya tuve anteriormente es que cuando uno hace una recidiva la incidencia de rigidez de la articulación metatarsopalángica es mayor y a veces acortando uno o dos milímetros tratamos se evita o se previene junto con la movilización temprana como ya el doctor Macklin lo dijo en su conferencia para eso la fijación de esta ototomía ayuda muchísimo para que el paciente pueda movilizar lo más tempranamente posible algún comentario creo que es un muy buen resultado y bueno es una alternativa muy buena está un poquito corto pero digamos es un muy buen resultado son osteotomías muy seguras entre hacer esto y hacer una scarf o una cosa así porque hay scarf larga scarf corta y hay chevron larga también pero el sentido es llevar un poquitito la osteotomía y este digamos plantar la rama plantar más aproximar me parece que te ha quedado excelente y de hecho la paciente está feliz y bueno y es un buen resultado bien difícil vamos a ver un poquito si hay alguna pregunta porque ya no era el tiempo Walter vos tenés algún caso para presentar si bueno entonces podemos mientras respondemos la pregunta podés ir voy a salir de acá y te voy a permitir que vos le haces el caso está bien tenemos 20 minutos para ir terminando a ver cómo lo hago tienes que poner compartir pantalla y después tu presentación en power powerpoint tu presentación en powerpoint que achicaste tienes que apretar compartir pantalla sí y ahí te va a aparecer un icono abajo a la derecha que dice compartir ahí tiene que aparecer acá lo tengo pero no anda doctor su presentación la tiene abierta tenés abierta tu presentación no la abro tenés que abrir primero tenés que abrir y minimizar Alberto mientras abre Walter algún caso de necrosis abascular que tuviste con la Chevron bueno sí he tenido por supuesto que he tenido pero pocos muy pocos te estoy diciendo no es un elemento si uno es cuidadoso y tiene más o menos la mano de lo que va a hacer no he tenido es decir si me preguntás que me acuerde ya me acuerdo como complicaciones bueno inmediatas la infección he tenido un par de casos el pie en general es noble para la infección y andan bien con una limpieza nada más y después este necrosis debo haber tenido calcularle un 1% de necrosis no tuve no menos menos 1 cada 300 una cosa así no he tenido necrosis no me acuerdo y dan problema o mira cuando tuve el paciente que tuvo la necrosis por eso te digo no me acuerdo mucho de ello le tuve que hacer una artrodesis artrodesis ok ok Walter te escuchamos si ahí estoy intentando de ponerlo pero no no lo logro tenés que poner abajo en presentación como para una presentación abrir mi powerpoint lo lanzas a ver si se ve bien se ve bien pero tenés que poner en modo presentación en tu computadora ahí abajo te va a aparecer el icono de presentación ahí exactamente ahora sí ahí estamos ven el caso si si estamos si te escuchamos bueno esta es una mujer que consulta por una residiva va tiene una residiva del pie control lateral pero esta más que nada es un arus varus y atrogénico tiene dificultad para calzarse metatarsalgia a nivel de los metatarsianos centrales fue operada por una osteotomía distal en el año 2011 hace nueve años en otro establecimiento este es un ejemplo de un exceso de liberación de partes blandas y obviamente un defecto en la técnica sobre todo al tener miedo de acortar el primer rayo algún comentario algún comentario se le hizo una osteotomía o solamente liberación de partes blandas las dos cosas y es una complicación muy desagradable ya me ha pasado no en muchos casos pero ya me ha pasado y también me tocó ver de otros colegas y bueno la solución siempre acá es una ¿verdad? muy difícil por cierto ¿qué le hiciste Walter? sí pasamos a ver la radiografía correcto ¿qué les parece? ¿qué les harían? ¿qué haría yo ahora? no sé si quiere Álvaro que yo opine o opino al final Álvaro como tú quieras no al final Juancito ¿qué le harías a esta paciente? un poquito la actividad si es muy activa o no la señora 77 años ya estaría entre una artrodesis o una Keller y en la metatarsalgia le haría una artroplasia de reacción ok Rolf igual o algo diferente yo le haría una artrodesis para la metatarsalgia plantillas yo creo que su fórmula tampoco no es demasiado 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 hiperpresión en el segundo y en el tercero yo creo que corregir la angulación con artrodesis y plantillas ya Alberto coincido en hacerle he hecho dos o tres procedimientos pero yo tengo una presentación de Alux Varus pero a ver para no hacerlo muy largo yo le haría una artrodesis lo que me gustaría de los doctores es con qué procedimiento porque artrodesis también tengo hechas con pseudoartrosis y hay complicaciones de la artrodesis yo haría una artrodesis con un tornillo de compresión interfragmentario y una placa de neutralización ¿cómo la haría Rolfi? yo la haría con dos tornillos cruzados si es que puedo quitar eso que está ahí no sé que parece que tiene como dos dos pines pero creo que se pueden poner dos cruzados yo haría eso ok Juancito igual yo me iría por la placa la placa y los tornillos ok a ver Walter ¿qué hiciste? bueno yo hice un estudio con mi profesor el doctor Diebold sobre más o menos 70 artrodesis hay una incidencia de un 25% de artrodesis metatarsofanágica que tienen complicaciones a corto o mediano o largo plazo como Alberto mostró sobre todo por falta de corrección la alteración en la posición y artritis interfalángica o sea que teniendo 25% de complicaciones con una técnica trato de evitarla soy partidario más que nada de hacer siempre un tratamiento conservador sobre todo en una mujer porque la posición es muy difícil de obtenerla con artrodesis por el tipo de calzado que utilizan las mujeres o sea que yo lo que hice un tratamiento conservador como ven hay una hiperpresión el primer metatarsia no es largo hay una metatarsalgia de transferencia producida por el déficit de apoyo del primer rayo por la desviación que tiene la alteración en la biodinámica así que lo que haría es un acortamiento del primer rayo una liberación del aductor y una capsulotomía medial una osteotomía en cuña lateral falange todo en percutáneo una osteotomía percutánea de los de los cuellos del segundo tercero y cuarto metatarsiano y una osteodesis para mantener mantener la corrección del varo me explico ok ok todo percutáneo exacto interesante y que tal resultado ahí lo tienen los tres meses es del mes pasado 29 de septiembre muy muy bien muy buena corrección como pueden observar el acortamiento del primer metatarsiano es considerable y tienen alguna experiencia a largo plazo con esto que nos recurra el varo con este procedimiento para tratar el alus varus pediatrogénico hay una cascada terapéutica lo primero que hay que tratar son las causas que provocaron este varo en este caso había un un exceso de liberación de partes blandas hola está silenciado walter está silenciado ahora me escuchas ahora sí ahora me escuchas ahora sí estuviste silenciado sí el acortamiento que le di fue alrededor de 10 milímetros ok bueno y con qué tipo osteotomía hiciste en el acortamiento es una osteotomía percutánea oblicua tipo veil y con una fresa wedge osteotomía oblicua sobre todo para evitar los tornillos que tenía puesto hace nueve años que no ni intenté sacárselos y la metatarsalgia le desapareció hola clínicamente la metatarsalgia le desapareció ahora sí sí la osteotomía percutánea hace que las cabezas de metatarsiano reculen y se sobreeleven porque la paciente apoya el pie desde el primer día postoperatorio ok muy lindo caso Walter te agradezco mucho tu colaboración con ese caso y la técnica que realmente yo no la conocía para mí era o no hacer nada o hacer una artrodesis en estos pacientes con un alusvaro hiatrogénico y creo que Enrique estamos ya sobre la hora quiero nada más volver a agradecer al hospital universitario San Lorenzo por darme la oportunidad de moderar este evento muchas gracias Alberto siempre desde aquella vez que te había invitado siendo yo el presidente del congreso en el 2002 bueno tuve la satisfacción de que cuando vos fuiste presidente me invitaste al congreso como miembro de la culture society y bueno te agradezco siempre la buena predisposición que tenés hacia los colegas paraguayos de todas las edades porque bueno como sabés siempre recurro a vos para algunas interconsultas también gracias profesor Capello gracias Enrique y a los otros moderadores Juancito Rolf y Walter muchas gracias te dejo Enrique para finalizar bien bueno muchas gracias Álvaro y Alberto y los participantes especialmente a Walter que es muy tarde ya en Francia les agradezco enormemente la participación Alberto bueno espero cruzarte pronto siempre es un placer hablar con vos y conocer más de tu experiencia y bueno José nos preparamos para la próxima el próximo martes que va a ser el tema de luxaciones acromioclaviculares así que los esperamos a todos y cerramos para no tener ya más el tiempo a nuestros participantes sobre todo bueno muchísimas gracias Alberto y a todos los demás participantes y bueno nos encontraremos muy pronto muchas gracias gracias muchas gracias doctor Mclin doctor Walter Maduro es un honor tenerte gracias ahora como siempre de tu presentación excelente muy buena gracias a la gente joven acá de Paraguay Juancito Roll muchísimas gracias por la presencia así que estaremos en comunicación esta es nuestra charla para el próximo martes con el doctor Juan Valles la doctora Carolina Pizanti doctor Daniel Moya Carlos Domínguez y por supuesto como siempre Enrique Moya muchísimas gracias por tu presencia siempre y tu predisposición al buen trabajo gracias profesores muy amables seguiremos hablando gracias muchas gracias muchas gracias gracias profe nos vemos nos vemos Alberto te llamo Alberto mañana con todo gusto estoy a tu disposición sobre ese caso dale dale hasta luego gracias chau chau gracias profesores gracias profesor Marlin gracias a ustedes igualmente si quiere consultarme en privado algunos casos estoy disponible muchísimas gracias gracias Walter te escribo enseguida muchas gracias Enrique muy amable nos vemos pronto hablamos chau chau un gusto bueno perfecto Dani Dani ¿estás ahí? sí presente perfecto está todo aquí salieron Enrique salió también ya salieron todos bueno mañana hablamos mañana te ven por el hospital sí profe nos vemos hecho nos vemos gracias por todo hablamos suerte suerte gracias Jorge gracias Jorge Jorge de Sidus muy amable suerte chau chau gracias chau chau